Este es un flash informativo de ITV Canal 28. La oficial principal, Viviana Merlo, jefe de prensa de la Unidad Regional Quinta, dio a conocer nuevos hechos delictivos registrados en la modalidad motochorros. Bueno, tenemos la primera información. Alejandro, de 37 años de edad, toma conocimiento a través de sus dos hijos menores, de su hijo Hernán de 15, quien iba acompañado de un amigo de 17 años de edad, ambos menores. Ellos caminaban por la calle Matías Aracú, en la zona del barrio Villa Alta, en la noche de ayer, 21 a 40 aproximadamente, cuando fueron sorprendidos por dos personas, a quienes ellos lo conocen, por sus apodos, sobrenombres. Iban al mando de una motocicleta, marca tipo Gilera, de 110 cilindradas. Uno de ellos desciende del rodado y le quita la mochila a uno de los menores, el cual contenía en su interior libros, guardapolvo y demás elementos, no alguno así de gran valor, el cual le ocasiona un corte en la zona del codo, a este menor de 15, en tanto el otro acompañante lo golpea al amigo del menor de 15, lo golpea en la zona de la cabeza, presumiblemente manifiesta con un arma calibre 9 milímetros. Estos dos menores fueron sometidos a los exámenes de rigor, médicos por parte del médico policial, dictaminándose que ambos tenían aproximadamente 7 días de curación, uno por escoriaciones, cortes superficiales y otro un traumatismo en la zona de la muñeca izquierda. En cuanto a estas dos personas, al ser identificados y ser reconocidos por estos menores, se está trabajando para poder obtener los elementos sustraídos y también poder dar con estas personas para ser puestos a disposición de la justicia. El otro hecho fue registrado a horas 23 en el barrio Belén de nuestra ciudad, en la calle Facundo Quiroga, cuando un Nadia de 19 años de edad salía del colegio, en área nocturna, y caminaba. El otro hecho fue sorprendido por dos personas al mando de una motocicleta a 110 cilindradas, uno de ellos le exhibe un arma blanca tipo puñal, exigiéndole que él entregase lo que tenía. Ella le entregó un teléfono celular marca Blackberry, dándose estas dos personas a la fuga, por lo cual se continúa los operativos para dar con los autores de este hecho y poder secuestrar el elemento sustraído. La menor, la joven, ¿no pudo brindar de características, detalles de los malvivientes oficiales? No, no pudo dar muchos detalles, sí pudo reconocer que era una moto marca tipo Gileras, más de 110 cilindradas, y bueno, vio a dos personas de sexo masculino. Estos llevaban casco puesto. ¿Se descarta la posibilidad de que sea lo mismo del robo anterior? No podríamos mencionar, pero bueno, se está trabajando en ello.